La Tierra Suriana La Tierra Suriana Un gallo pidió permiso de pisar a una pollita Cuando se lo concedieron y hasta ponían la maldita Un perico que era mudo me enseñó con su silencio A echarle la lengua un mudo antes que hablara lo menos Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos sincero a más no poder Soy como quiero ser Soy como el otro amañado que cuando mira por otra No quiere rendar mi encierro por hasta que esté la tranca La Tierra Suriana vengo y a ella les traigo mi canto Respeto hasta el más humilde ni del más diablo Me espanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos sincero a más no poder Soy como quiero ser Soy como quiero ser Gracias por ver el video